Austria es muy bien conocida por su gran calidad de vida y por tener una economía muy robusta. Sin embargo, hay muchísimos salarios en este país que no son tan bien pagados. Y por eso te quiero contar en este video cuáles son esos trabajos que son esenciales para nuestra sociedad. Sin embargo, no reciben una remuneración tan adecuada. Así que si te interesa este contenido, quédate hasta el final porque te voy a dar la lista uno a uno. Comencemos. Para comenzar, tienen que saber que todos los números que les voy a dar lo deben dividir entre 14 salarios porque en Austria se paga normalmente 14 sueldos, es decir, los 12 del año plus 2 de aguinaldo. Uno en finales de junio, otro a finales de noviembre. Esto sí que va a depender de tu contrato colectivo y otras cosas, pero por lo general es así. Adicional a esto, tienen que saber que también le tienen que descontar lo que es el seguro y los impuestos que suele rondar por salario, unos 600 euros como mínimo. Entonces vamos a comenzar sin más preámbulos. El número uno, chicos, tenemos a los repartidores de comida. Estos chicos ganan 27.500 euros al año, es decir, unos 1.900 euros mensuales. Como ya les digo, hay que descontarles todo lo que es el seguro, los impuestos y el salario. Les va quedando al bolsillo en neto unos 1.300, 1.400 euros mensuales. La verdad es poquitísimo para lo que está la vida hoy en Austria, pero bueno, por eso está en la lista de los peores pagados. Vamos con la siguiente, serían los agentes de llamada, esos de call center, ellos también ganan pero 27.100 euros. Un poquito menos que los repartidores de comida. Por lo general se necesita saber algo de idiomas para trabajar en este trabajo, pero bueno, está entre los peores pagados, algo súper lamentable. Otra de las cosas, los cajeros. Los cajeros ganan también 27.100 euros. Ya saben que son como unos 1.400 euros o 1.300 que les llega al bolsillo en neto. Carteros, esos que andan por el post, por las calles, repartiendo las cartas y eso, ellos ganan 27.000 euros anuales. Wow, ya son 500 euros menos que el repartidor de comida. El limpiador de edificios, 26.600. El estilista, 25.400. Casi 2.000 euros menos que el repartidor de comida. Mira, esta cosa, esta lista a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi. Vamos con otra. Especialistas en atención de habitaciones. Estos son los que trabajan de mucama, en los hoteles, todo esto. 25.200 euros. Yo estoy pendiente que no venga un perro aquí. 25.200 euros. Empleados de gasolina, 25.200 euros. Ayudantes de cocina, 24.600 euros. Entonces, Jesseli, ¿cuál es el peor salario en Austria actualmente? Según las estadísticas oficiales de Austria, todo esto son estadísticas oficiales en Austria actualmente. El peor, peor salario es ser ayudante de cocina con 24.600 euros anuales en salario. Como les digo, hay muchos de estos trabajos que reciben propina. Por ejemplo, muchos de estos, si vas a un restaurante en Austria actualmente lo que se está haciendo es que la gente da propina, lo meten en un pote y al final del día se lo reparten entre los trabajadores. Tengo un amigo que tiene un restaurante y lo que hace es que es al final del mes. Entonces, un empleado puede ganar mensual 1.600 euros, sin embargo, en propina al mes, en el grupo, en total se hizo, no sé, a cada uno le toca 100 euros extra. Entonces, eso sí va al bolsillo. Recuerden que acá todo está súper regulado. No es como nuestros países que te di dinero y bueno, qué bueno, feliz, vete con tus 10 euros de propina. Acá todo le pertenece al Estado o debe pasar por el Estado. Ahora, hace unas semanas les hablé sobre los mejores salarios de Austria y ya les había preparado este video porque es que obviamente si les hablo de los mejores tenía que contarles cuáles son los peores. Hablemos ahora de esa satisfacción salarial. Realmente los que ganan más en Austria están satisfechos porque recuerden que tú puedes ganar más que otras personas en un país, pero de acuerdo a tu profesión puede ser que tú digas todavía mi salario está muy por debajo porque mi profesión es muy importante. Como por ejemplo, en mi país los médicos ganan mal, pero es muy importante esa profesión. Sin embargo, en Austria los médicos, como ya vieron en mi otro video, están en la lista de los mejores salarios de Austria, igual que los abogados, los agentes de empresa, entre otros. Ahora, en cuanto a la satisfacción salarial, los mejores remunerados según la estadística claramente son más satisfechos con su salario. ¿Y quiénes son los que mejores están satisfechos de los mejores pagados? Son los agentes de empresa, los gerentes, los managers. Ahora, ¿quiénes son los que más están satisfechos con su salario entre la lista de los peores salarios? Sería el peluquero. Los peluqueros aquí, según la estadística, han dicho que a pesar de que están bajos, ellos les parece justo lo que se les está pagando. A mí este tema de los peluqueros me parece muy raro porque acá, ir a la peluquería sí que cuesta un montón. O sea, por esto que yo me hice en mi cabello, que no se me ve mucho porque no lo tengo secado, que son las californianas, lo que le llamamos, me costó 320 euros. Pero es muy cierto que mucho de esto se va a impuestos, al seguro del dueño del negocio, en salario, plus la luz. Que en Austria actualmente la luz se gasta un montón. Sí, yo creo que de 320 que yo pagué al dueño del negocio, en realidad le quedarán 50 euros aproximadamente, como mucho. Ahora, ¿quiénes son los menos satisfechos con su salario en esta lista de peores pagados? Los call center. Las personas que trabajan en un call center, pues ellos sí han manifestado que no están satisfechos con su salario. Y a mí me parece una cosa muy normal porque para trabajar en un call center tienes que saber hablar, tener mucha paciencia, hablar con clientes y extra saber idiomas. Algo que aquí no todo el mundo lo sabe. Sé que se cree que acá se habla inglés, alemán en todos lados, pero créanme que hay muchas personas locales que no manejan el inglés. Sobre todo aquellas personas que no tienen estudios, no tienen una profesión y son precisamente los que trabajan en esta área. No es lo mismo un local que no estudió y trabaja en esta área que un extranjero que sí estudió en su país y demás, tiene posgrado y todo. Pero por haber emigrado le tocó comenzar de cero y está trabajando en esa área de call center. Entre la lista de los mejores salarios pagados en Austria, recuerden que el monto comenzaba de unos 53 mil euros al año. Ahora comparemos. Si el salario peor pagado de la mejor lista comienza con unos 53 mil y el mejor pagado de la peor lista comienza con 27 mil. Vean la diferencia que hay entre los mejores de la peor y los mejores de la mejor. Espero que me estén entendiendo. 27 mil a 53 mil. Dios mío, a mí sí me parece una gran diferencia. Pero bueno, en Austria el estudiar es muy barato. Realmente el acceso a la educación es muy barato. Así que yo creo que cualquier local que no estudie no tiene excusa, a menos que hayan circunstancias especiales. Pero acá es muy fácil acceder a la educación. Y si tú quieres ganar más, simplemente prepárese, estudie y échale pichón. Otra historia sabemos que es para nosotros como inmigrantes, pero para los locales sí que es mucho más fácil. Es muy importante mencionarles que acá en Austria existen contratos colectivos que establecen en una tabla cuánto se le debe pagar a una persona. Y la tabla va así y así. ¿Cómo es? Más o menos les explico. Acá se paga un aumento por cada año de experiencia. Y extra se paga un aumento por cada título extra que tengas. Entonces, no es lo mismo lo que va a ganar dos personas que están graduadas en marketing, pero el recién llegado a la persona que tiene tres años de experiencia. Porque cada año le sube el salario y por cada título también le va subiendo el salario. Es por esto que a nosotros los latinos o extranjeros nos pasa mucho que nos postulamos a trabajo y no nos agarran. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sobre calificados. Trabajos, es decir, vengo con un máster, un posgrado, aquí me pongo a estudiar en la UNIV de Viena, después hago un doctorado, no sé qué. Cuando me postula trabajos no me agarran porque las empresas tienen un monto. Este año vamos a invertir en un nuevo empleado y tenemos 40 mil euros para pagarle. Obviamente, si tú ya tienes más profesiones, más títulos, te van a tener que pagar más obligatoriamente, aunque no quiera. Y si no te lo pagan, tú los podrías denunciar o estarían incumpliendo la ley. Es por esto que no te agarran a ti, sino al que está comenzando o al que tiene menos experiencia o todo depende del bulle que tenga. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque en Austria la ley y en ese tema se cumple muy bien. Y lo mismo, al revés. Si te están pagando mal y te tenían que pagar más, tú puedes exigirlo. Entonces, esto es bueno que lo sepan para aquellos que se están postulando del exterior y quieren saber cómo funcionan las cosas aquí. Así que bueno, mis amores, espero que este video les haya ayudado a entender un poco mejor cómo funcionan las cosas por acá, por Austria. Ya saben, si quieren conocer cuáles son los salarios mejores pagados del país, tengo un video por acá, por mi canal. Pueden buscarlo y espero que de verdad ahora sí tengan una idea más general de cómo es todo por acá. ¿Ustedes qué les parece? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Están buenos los salarios? Recuerden, la calidad de vida por acá es muy buena, pero los precios también son bastante elevados de un alquiler, del estilo de vida. Así que bueno, ustedes comenten por aquí qué les pareció. Nos vemos en un próximo video. Síganme en todas mis redes sociales, incluso si desean asesoría personalizada para su trámite migratorio, recuerden que me pueden contactar a través de mi email de asesorías. Nos vemos en un próximo video y que la sigan pasando muy bien donde sea que se encuentren. Nos vemos por aquí muy pronto también. ¡Hasta luego! ¡Gracias!